A partir de las 21 horas de este sábado, los vecinos de Cerro Arena disfrutarán de la fiesta en mi barrio, bailable que cada cierto tiempo visita diferentes sectores de la comuna de San Antonio, llevando música y alegría a sus habitantes. En esta ocasión, la actividad que organiza el Departamento de Cultura se desarrollará con la participación de la Orquesta Vinilo, en la esquina de Santa Rosa con los papayos. Además, habrá comida típica y otras novedades. Esto es la esquina de la casa, Santa Rosa y los papayos. Les esperamos a todos desde las 21 horas. La gente va a estar entregando ventas de los productos que ellos quieran ofrecer, empanadas, van a ser incluso pescado frito. Y nosotros también queremos reconocer a todos los personajes y a todas las familias que son importantes desde el punto de vista del reconocimiento de los propios vecinos. Así que es una fiesta que recupera los códigos de barrio y estamos muy contentos con el éxito que hemos tenido en esta actividad. Y lo más relevante de esta iniciativa, que ha concitado gran participación en sus ediciones anteriores, es el encuentro y la organización que muestran los vecinos de cada sector. Para nosotros es un gran honor poder haber trabajado con todas las organizaciones de ese sector. creo que son un ejemplo de organización, de construcción, de desarrollo cultural y es por eso que invitamos no solamente a la gente del barrio de Cero Arena, sino que también a toda la comunidad que quiera participar de esta gran fiesta.